buenas chavales qué tal estáis burbujeante así vamos a ir con esta build sagrada ultra poderosa y devastadora del emisario del señor pues sí amigos ya tocaba traer esta build en el canal una rara de esas y únicas que es especialmente devastadora para ciertos jefes pues los extinguirás pero como siempre digo vamos a ir primero con el equipo y luego con las pruebas y esta vez usaremos dos armas dos armas de pura fe y ya os digo yo que necesitaremos mucha pero que mucha fe la primera es el cuerno largo del emisario un gran martillo que al usar su habilidad lanzará una enorme cantidad de burbujas doradas esta arma es especialmente eficaz para ciertos jefes como por ejemplo la sidusax o fortisax básicamente con ella vas a destruirlo por completo con muy relativa facilidad y ya no solamente esos jefes cualquier bicho grande entrará en esa lista de fiambres del juego la otra arma es el cuerno grande del emisario este es un arma colosal que no pesa tanto como otras armas de este estilo y que requiere 28 de fuerza y 24 de fe algo bastante llevadero esta arma pues tiene una habilidad que lanza pues una enorme burbuja que hace un daño demencial y que es muy lenta pero que sigue al enemigo durante bastante tiempo y además de eso explotará y todo lo que esté cercano a ella pues será afectado para esta vida yo recomiendo subiros todo lo que podáis la fe y aprovechar para montaros un mago guerrero de encantamientos y además poder usar este estilo de armas que hace pues un buen daño y son bastante rápida para el tipo de armas que son bien y cómo podemos conseguir estas dos armas pues la sueltan estos ridículos personajes llamados emisarios de leyndel o enviados de oracle son unas vainas inútiles cuando están solos pero cuando están a distancia te pueden destrozar si no tienes cuidado y bueno pues el del cuerno largo lo da precisamente el que es como más alto el cuerno grande lo da el más gordito y fuerte este hay pocos en el juego y en la zona del árbol hierático de michela pues hay varios de ellos donde podemos farmearlo el drop rate dice que es bajísima a mí me salió a la segunda vez que lo maté no sé si es que yo tuve mucha suerte o los demás muy malas pero lo que sí que es cierto que me salió a la segunda curiosamente esos enemigos que usan el gran cuerno pues te lanzan varios de esos enormes burbujas al mismo tiempo en cambio tú solamente podrás lanzar una única burbuja yo creo que aquí miyazaki nos ha nerfeado amigos bien pues para potenciar estabilidad requerimos de un gorro que es el mismo que lleva estos tipos tan tontos llamado turbante de emisario este no potenciará un 15% de ataque de cada burbuja por lo tanto es un total imprescindible para esta vida para poder conseguir este ridículo gorro debéis de ir al mismo lugar de farmeo de las armas en el árbol hierático junto en el tronco donde hay varias de esas horripilantes hormigas pues si en vez de bajar subís el tronco pues llegaréis al lugar donde se encuentra uno de esos emisarios gordetes que tiene el gran cuerno allí a su lado encontraréis el esperpéntico turbante como digo imprescindible pero no suficiente para potenciar nuestra habil usaremos el estandarte del comandante para los bufos y con ello también el aullido de chavriri este es el máximo potencial de ataque que podemos conseguir con los bufos más que juramento dorado y chavriri o juramento dorado y llama dame fuerza el único problema que tenemos aquí es que dura ambos efectos muy poco tiempo usaremos por supuesto el talisman fragmento de descender que nos va a potenciar nuestra habilidad burbujeante talisman espada ritual o ramificada con plumas rojas ambos muy buenos pero lamentablemente opuestos solamente podemos llevar uno de los dos para activar su efecto en mi caso seré espada ritual aunque el otro aumenta mucho más el ataque bien para el tercer talisman podéis elegir varios ambar miridia más 2 para que os dé más resistencia tortuga verde que nos rellenará rápido la estamina o incluso antiguo señor para que dure más tiempo lo que son los efectos o beneficios que nos echamos en cualquier caso el tercer talisman podéis elegir el que queráis si vais a usar muchos encantamientos de fe de ataque se puede recomendar uno que nos potencie los encantamientos por poner un ejemplo eso sí amigos el cuarto sí que es imprescindible y es el amuleto de escorpión sagrado este hace que las burbujas hagan más daño y está comprobadísimo y además el daño aumenta notablemente más que con otros efectos vistos se nota subir lógicamente si usamos este talismán debemos de usar la médica milagrosa con la lágrima rota de dote bendito que aumentará pues mucho más el daño de estas burbujas y se nota bastante como digo pero dura eso sí muy poco tiempo la otra lágrima podéis usar cualquiera supuestamente el que rompe más fácilmente la pose del enemigo debería de funcionar pero como los enemigos con lo que he probado pues se caen al suelo en los mismos intentos usando la lluvia de burbujas pues como digo podéis usar distintas lágrimas porque relativamente pues aquí lo importante es la bendita en fin amigos vamos a probar esta leche habéis ido damos de luz a estos miserables imperdonables somos ahora emisarios del señor vamos que nos vamos primero por supuesto estandarte del comandante aullido de chevridi y nuestra médica milagrosa que tanta alegría no ha dado pero eso sí amigos aquí vamos a ir variando estilo de armas forma de luchar etcétera para ir probando un poquito lo que sería esta arma que como digo está bastante bien quita no tanto como otras armas colosales o grandes martillos pero sí que es bastante rápida como habéis comprobado y hace un daño pues bueno aceptable como veis las burbujas sí que quitan muchísimo estos enemigos morirán pero vamos instantáneo no tienen nada que hacer con estas burbujas gigantescas fíjate tú que le ha quitado a ese pues más de cinco mil maravilloso amigos maravilloso y ahora vamos contra este gigante nos ponemos debajo de su cogote y le quitamos diez mil de daño amigos diez mil de daño que brutalidad este no ha tenido ninguna oportunidad ya no va a ir más al baño y ahora contra estos dos que estaban aquí siempre tocando los cojones pero bueno estos enemigos son muy débiles así que ni cuentan para las pruebas los que sí que van a contar son estos augurios molestosos que son pues en la cobayas de pruebas de aquí del canal y bueno como podéis comprobar ni nos vamos a mover porque desde aquí van a morir sin tener que arriesgarse ni acercarse ni nada de nada chavales mirar las bolas son lentas vale pero hacen bueno 4900 de cada un golpe o sea es una bestialidad absoluta los tira suelo así que nunca jamás van a llegar hacia ti jamás aunque hagan cualquier cosa siempre la bola va a ir detrás de él y se lo cargará o sea sé que vas a ganar aquí en esta pelea sí o sí al menos contra estos gordetes enemigos aquí realmente el problema que tenemos es que se me ha quitado pues en los bufos porque se ha pasado el tiempo pero bueno si usáis el talismán del señor ese que nos aumenta el tiempo pues seguramente ese ya hubiese muerto con los bufos activados bueno pues contra este dragón veréis chavales aquí estamos usando la otra arma el largo y esta arma es eficaz pero eficaz absoluto contra enemigos gigantes enormes dragones y ese tipo de enemigos para haceros una idea contra enemigos como plasidusax o fortisax le vais a ser un no hit es una auténtica barbaridad y ahora contra este se tiene la creste pues bueno muy fácil él va a usar pues el escudo ese que lo que hace es reflejar los ataques que tú le hagas mágico pero este tipo de ataques no lo puede reflejar explotarán a su lado y por lo tanto es muy fácil de matar es que no tiene ni que acercarte a él vamos y os quejaréis encima bueno vamos a luchar contra otro porque ya me diréis que ese sentinel agreste es un inútil pero este que está aquí la caballería nocturna de mayal ese no es tan fácil este es el más fuerte de todo el juego y bueno pues una cosa muy interesante es que podemos usar la habilidad y rápidamente esquivar como habéis comprobado ahí así que pues podemos luchar contra ciertos jefes no todos porque hay algunos que son muy agresivos bueno que este tipo es muy agresivo también pero ya me entendéis y bueno lo que tiene aquí es que si le da al caballo pues también le dará a él así que es muy fácil de acabar con este enemigo con total y absoluta rotundidad y cuando caiga al suelo pues ya sabéis crítico al canto que además ese crítico hace más daño de lo normal por lo tanto está acabadísimo y bueno vamos a luchar contra otro enemigo que es muy débil al sacro que enemigos pues por ejemplo este pajarraco que apenas va a durar un pimiento porque al poco de caer va a morir le lanzaremos las burbujas antes de caer y morirá sin ningún tipo de remedio pero eso sí yo le lanzo a otras más porque yo creía que iba a durar más tiempo pero es que no tiene nada que hacer chavales muy fácil aunque no hay más fuerte eso sí vale hay más fuerte este tipo de enemigos y ahora sí que vamos a ir a por un dragón que por cierto no lo he dicho estamos en g7 vale ojo en g7 hemos matado a todos los enemigos vale con un personaje con 99 de fe 99 de fuerza un personaje bastante fuerte bueno pues este es sí que es es un enemigo muy duro este dragón es muy fuerte de chapu de pasión que es mortal da igual la vida que tenga te mata a instante y sobre todo en el g7 pero usando esta habilidad no tiene nada que hacer chavales está acabadísimo pero acabado exagerado estamos quitando 16.000 18.000 20.000 bueno en una suma de cúmula de golpes pero es que ha durado ya habéis comprobado nada de nada si no me ha dado tiempo ni a comentar el combate si es que no duran nada chavales es que mueren todos en un momento ya me desean a cada comentario que ha pasado esta pedazo de mil sobre todo contra enemigos fuertes grandes y enormes que se coman muchas burbujas y si no le lanzáis las burbujas grandes que también quita 5.000 6.000 que está bastante bien recordar darle like si gustó este vídeo suscribiros lo que no estáis dar a la campanita para los avisos nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima adiós adiós adiós